Cicerone, es una presentación de Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. En invierno, salí a recorrer tu país y entrá a seguir disfrutando. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Cicerone. Es un placer reencontrarnos una vez más con un programa muy especial en esta oportunidad desde el Uruguay. Vamos a comenzar recorriendo lo que es la costa oeste de nuestro bellísimo país, yendo justamente a Colonia. Vamos a estar visitando la Posada del Sol, un lugar donde hicimos bandera. Nos quedamos allí, nos alojamos para seguir disfrutando de los atractivos de este magnífico departamento en donde tenemos varias sorpresas. Pero no termina ahí el programa, sino que vamos a estar recorriendo hasta llegar a la parte más lejana que tiene nuestra capital. Vamos a ir al departamento de Artigas. Así que mucha atención y comenzamos, si les parece, de esta manera. Seguimos con más Cicerone Viajes. Y en este caso me encuentro en Colonia. Solo a dos horas de Montevideo encontrás este hotel maravilloso llamado Casa del Sol. Vení a disfrutar de sus servicios, que es un lugar espectacular. Casa del Sol es un hotel que nace hace prácticamente 30 años, no pensado en su momento como un hotel. Esto era un casco de estancia que después, con el espíritu emprendedor de los actuales directores también, se genera un salón de té y poco a poco van sumando habitaciones hasta lo que hoy en día es Casa del Sol, que es un predio de 23 hectáreas de campo, 36 habitaciones, una piscina climatizada cerrada, abierta todo el año, piscina exterior, bicicleta, sala de juegos, sala de eventos, dos restaurantes. Y ahora nuestro último servicio, que hablábamos hace un instante, fuera de cámara, que el 21 de junio inauguramos una cancha de fútbol profesional con medidas con Mebol, que es la joyita que estamos ahora estrenando. Bueno, Nicolás, me gustaría que nos contaras un poquito más sobre los servicios del hotel, principalmente algunos que vos consideres que se destaquen, y después te voy a hacer otra consultita de lo que vamos a hacer a la noche. Dale, cómo no. Bueno, en primer lugar, el hotel, como les decía, tiene 36 habitaciones muy cómodas, de estilo colonial, algunas son un poco más modernas, pero principalmente nosotros estamos muy orientados a lo que son delegaciones de fútbol profesional, pero también así de eventos. Contamos con una sala de eventos y dos salones de restaurante, eso nos da una capacidad máxima de hasta 120 personas, donde podemos ofrecer el servicio integral, desde lo que es audiovisual en sala, como todos los aspectos de organización y gastronómicos. Contamos con un restaurante que se llama Azafrán, y bueno, desde ese restaurante podemos atender tanto lo que es nutrición y gastronomía, si nos enfocamos a lo que son las delegaciones de fútbol, como todo lo que son coffee breaks, almuerzos y demás, si fuera un evento. Perfecto, es un lugar que se adapta a lo que el huésped quiera venir a disfrutar también, como muy estructurado también, pero también tranquilo, y bueno, creo que encontrás todo lo que buscás en este lugar. Contame un poquito más de la gastronomía que me interesó. ¿Qué vamos a hacer hoy de noche? ¿Qué nos vas a mostrar? Bueno, primero que nada nosotros estamos orientados a una gastronomía lo más alejada posible de la gastronomía industrializada, es decir, estamos como yendo más a los caminos de los sabores caseros, más de campo, justamente este es un hotel de campo, es un hotel relajado, donde fíjate que hoy estamos llenos y no escuchas más que los pájaros, es mucha paz. La gastronomía nuestra es con sabores locales, uso de muchos fuegos, fogón, asados a la cruz, ollas de barro y demás. Y hoy de noche justamente los vamos a invitar a probar distintos platos de nuestra carta de eventos y de la carta del restaurante Safran. Es completo, completo, y algo que me gustaría destacar obviamente que tiene la posibilidad de que se puede disfrutar en cualquier época del año y con quien quiera, puede venir con familia, amigos, grupos grandes, empresas, como nos comentaste. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos a la noche. Un placer, nos vemos. Bueno, buenas noches. Soy cocinero desde hace 15 años más o menos. Acá en Casa del Sol llevo casi un año, el mes que viene se cumple el año y bueno, hemos ido evolucionando a medida de que va a ido pasado el tiempo. Empecé como cocinero y fui ascendiendo un poco hasta llegar a Supervisor de Cocina y bueno, siguiendo un poco la propuesta que quiere Nicolás y que pretende el hotel para llegar a lo que es una gastronomía casera. Tenemos mucha elaboración nuestra, queremos darle un poco a esa imagen de hogareña como somos un hotel de campo. No queremos que sea todo salido de la lata o de la bolsa, entonces, bueno, hemos ido evolucionando hasta los platos que vieron ustedes. Bueno, faltaría que nos digas el teléfono en una red donde podamos contactar. Bueno, la página web nuestra es www.casadelsolhotel.com El teléfono nuestro es 598-4522-6383 y si no, nos encuentran en Facebook o en Instagram en Casa del Sol Colonia. Muy bien, no se pierdan de visitar este lugar. Nos vamos a una tanda, pero antes quiero recordarles que si usted va a viajar, lo haga asegurado. En este caso, una muy buena opción puede ser tarjeta celeste. Con más de 10 años en el mercado, una tarjeta nacional con un seguro de respaldo internacional y tiene la posibilidad de incluir enfermedades preexistentes. Así que, recuérdelo, viaje asegurado, viaje con tarjeta celeste.